La consejera de Agricultura y Ganadería ha estado en Astorga. Allí, Milagros Marcos ha firmado en el libro de visitas del Ayuntamiento y después ha visitado la ampliación de las instalaciones de la empresa Cecinas Pablo. 3.000 metros cuadrados más para esta fábrica cárnica. Con estas nuevas instalaciones vamos a poder abarcar nuevos mercados, llegar a nuevos países y seguir creciendo en la exportación, donde ya facturamos cerca del 20% de nuestras ventas. Países como Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda o Alemania y otros más lejanos como Hong Kong, México, Tailandia, Japón, Malasia, Indonesia o República Dominicana. Hasta todos estos países llegan estos productos elaborados en Astorga. Cecina, chorizo o los nuevos snacks de proteínas creados por esta empresa triunfan en las mesas de medio mundo. En este momento muchos de los productos de Cecinas Pablo están ya amparados bajo el sello de Tierra de Sabor. Es importante además que de los 10 productos que ahora mismo los grandes cocineros han determinado como productos gourmet de los que están en Tierra de Sabor, dos son de Cecinas Pablo, el chorizo de león y la lengua. El esfuerzo y la innovación son dos de las características de Cecinas Pablo, una empresa familiar que ha apostado por la calidad y la internacionalización de sus productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!